Jesús Jesús yo quiero verte Y por siempre estar contigo Eres lo que yo anhelo Eres lo que más quiero Jesús yo quiero verte Y por siempre estar contigo Eres lo que yo anhelo Eres lo que más quiero Jesús yo quiero verte Y por siempre estar contigo Eres lo que yo anhelo Eres lo que más quiero Jesús yo quiero verte Y por siempre estar contigo Eres lo que yo anhelo Eres lo que más quiero Y te seguiré Por donde quieras Que tú vayas Yo ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi salvador Y anunciaré Por las naciones Que tú eres rey Ahí estaré contigo Y sigo cantando Que eres tú Mi salvador Tú Mi fiel amigo Tú Mi Dios eterno Tú Mi salvador Por siempre Por siempre Tú Y te seguiré Por donde quieras Que tú vayas Yo ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi salvador Y anunciaré Por las naciones Que tú eres rey Ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi salvador Y te seguiré Por donde quieras Que tú vayas Yo ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi salvador Y anunciaré Por las naciones Que tú eres rey Ahí estaré contigo Cantando que eres tú Mi salvador Mi salvador ¡Suscríbete al canal! 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 Tu nombre yo cantaré para ti, danzaré para ti, viviré para saltar tu nombre Mi trinco canto tan sordo, un giro es alto y es para ti Mi trinco canto tan sordo, un giro es alto y es para ti Yeshua, es poderoso Yeshua, nombre sobre todo Mi trinco canto tan sordo, un giro es alto y es para ti Yo soy una princesa de Dios y Él me ama así tal como soy Cada mañana Él me habla de su amor en el sol, en la luna, en el aire, en el cielo Yo soy una princesa de Dios y Él me ama así tal como soy A mediodía Él me habla de su amor en el sol, en la luna, en el aire, en el cielo Oh 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 Él me ama, me ama, Él me ama tal como soy Yo soy una princesa de Dios y Él me ama así tal como soy Cada tarde Él me habla de su amor en el sol, en la luna, en el aire, en el cielo Yo soy una princesa de Dios y Él me ama así tal como soy Cada noche Él me habla de su amor en el sol, en la luna, en el aire, en el cielo Oh, 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 oh Y en mi castillo gobierna Él Soy una princesa de Dios Y mi rey es Jesucristo Soy una princesa de Dios Y mi rey es Jesucristo Él me ama, me ama, Él me ama Tal como soy Él me ama, me ama Él me ama, tal como soy En mi castillo hay flores de muchos colores Amor, alegría, esperanza en mi vida Hay olores y muchos sabores Hay gozo, amor, esperanza en mi vida Soy una princesa de Dios Y mi rey es Jesucristo Soy una princesa de Dios Y mi rey es Jesucristo Él me ama, me ama, Él me ama Tal como soy Él me ama, me ama, Él me ama Tal como soy Eres tú, el motivo de mi adoración Y aunque con mis ojos no te pueda ver Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y cantarte y sentirte y danzar y brincar Para ti Me hiciste un cuerpo para aplaudirte, saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Me hiciste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Eres tú, el motivo de mi adoración Y aunque con mis ojos no te pueda sentirte tan cerca en mi espíritu Y aunque con mis ojos no te pueda ver Me hiciste un corazón para aplaudirte, saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Señor, yo quiero verte con los oídos Me hiciste un cuerpo para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Señor, yo quiero verte con los ojos De mi espíritu Señor, yo quiero verte con los oídos De mi espíritu Señor, yo quiero verte con los ojos De mi espíritu Me hiciste un cuerpo para aplaudirte, saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Me hiciste un cuerpo para aplaudirte, saltar y girar y gritar que eres tú mi Dios Y me diste un corazón para poder sentirte tan cerca en mi espíritu Y me diste un corazón NANA 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 Él sabe lo que hay en tu interior No podrás esconderte nunca de él Y él puede cambiarte Él puede cambiarte Él puede curarte las heridas Él puede darte nueva vida Te puede guiar si estás perdido Te puede abrazar si estás dolido Él puede cambiarte Él puede cambiarte Y él puede hacer Lo que nadie más puede hacer Resucitó Jesús Resucitó Jesús Puede lograr Lo que nadie más puede lograr Resucitó Jesús Resucitó Jesús 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 NANA 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 Él quiere darte nueva vida, quiere sanarte las heridas Él quiere cambiarte Él quiere cambiarte Él puede hacer lo que nadie más puede hacer Resucitó Jesús, resucitó Jesús Puede lograr lo que nadie más puede lograr Resucitó Jesús, resucitó Jesús Puede lograr lo que nadie más puede lograr lo que nadie más puede lograr Soy un guerrero de Cristo 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 Soy un guerrero y yo peleo contra las cosas que no veo Tengo una espada que es la palabra de Jesucristo que me hace estar listo Veo lo que no veo Porque la fe me hace ver cosas que yo espero Con mucho anhelo Y sé que todo llegará en su tiempo Soy un guerrero de Cristo 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 Soy un guerrero y yo peleo Y la oración es un arma que al enemigo da miedo Y persevero Y persevero Por conquistar la batalla y derribar murallas En el nombre de aquel que venció En el nombre de aquel que venció En el nombre de aquel que venció Y su nombre es Jesús Soy un guerrero de Cristo 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 Jesucristo estoy listo Para seguirte y contigo estar En la batalla vamos a ganar En la batalla vamos a triunfar Y no habrá nadie que pueda pararnos Tú estás conmigo, vamos a lograrlo Y el mundo entero, vamos a cambiarlo Dirán que tú eres santo Con pantuflas, lava y grita Y con pantuflas, lava y grita Y con pantuflas, lava y grita Acristalaba, acristadora Soy un guerrero y yo peleo Contra las cosas que no veo Somos guerreros de Cristo 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 Você inteira Somos guerreros de Cristo Somos guerreros de Cristo En la vida Queremos los niños del mundo Compartir tu profundo amor por Israel Queremos cantar por tu sueño Porque tú eres su dueño Dios de Israel Tu pacto ha sido fiel y eterno Tu amor has mostrado en ellos Y el mundo puede ver Que tú eres el Rey Y en mi corazón yo sé Que tú eres Rey Dios pedimos por la paz De esta ciudad Tu eterna ciudad Que aún no puede ver Que tú eres aquel a quien quieren esperar Y que vino a entregarse todo por amor Tu pacto ha sido fiel y eterno Tu pacto ha sido fiel y eterno Que tú eres Rey Y en mi corazón yo sé Que tú eres Rey Dios pedimos por la paz De esta ciudad De esta ciudad Tu eterna ciudad Que aún no puede ver Que tú eres aquel a quien quieren esperar Y que vino a entregarse todo por amor Bendita eres Jerusalén Y entre las naciones Bendita Israel Bendita Israel Bendita Israel Bendita eres Jerusalén Bendita Israel 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 Por las más de esta ciudad, tu eterna ciudad, que aún no puede ver que tú eres aquel a quien quieren esperar. Y que vino a entregarse todo por amor. Todo por amor, todo por amor. Gracias por ver el video. Cuán grande amor me viste por lo que tú hiciste, que en esa cruz moriste y mi maldad la perdonaste. Todo lo que pasaste tan solo para hablarme del precio que pagaste para que yo esté contigo. Lo que soportaste para librarme de condenación. Lo que soportaste para regalarme hoy la salvación. Me lava hoy mi corazón, lo he ensuciado al caminar. Con tu sangre lávame Señor. Yo quiero ser tuyo por siempre. Lava hoy mi corazón, lo he ensuciado al caminar. Con tu sangre lávame Señor. Quiero ser tuyo por siempre. Cuán grande amor me viste por lo que tú hiciste. Que en esa cruz. Que en esa cruz moriste y mi maldad la perdonaste. Todo lo que pasaste tan solo para hablarme del precio que pagaste para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lo que soportaste tan solo para que yo esté contigo. Lava hoy mi corazón, lo he ensuciado al caminar Con tu sangre lávame Señor, yo quiero ser tuyo por siempre Lava hoy mi corazón, lo he ensuciado al caminar Con tu sangre lávame Señor, quiero ser tuyo por siempre Lo que soportaste para librarme a mí de condenación Lo que soportaste para regalarme hoy la salvación Lava hoy mi corazón, lo he ensuciado al caminar Con tu sangre lávame Señor, yo quiero ser tuyo por siempre Lava hoy mi corazón, lo he ensuciado al caminar Con tu sangre lávame Señor, yo quiero ser tuyo por siempre Por siempre Por siempre Por siempre tuyo Por siempre tuyo Lava hoy mi corazón, lo he ensuciado al caminar Jesús, yo quiero seguirte y habitar en tu presencia Yo quiero conocerte y habitar en tu morada Y vivir en tu presencia Y habitar en tu morada Señor, yo quiero conocerte Señor, yo quiero conocerte Jesús yo quiero seguirte y habitar en tu presencia Yo quiero conocerte y habitar en tu morada y vivir En tu presencia y habitar en tu morada Señor quiero conocerte, Señor quiero conocerte Señor quiero conocerte, Señor quiero conocerte Y vivir en tu presencia y habitar en tu morada Señor quiero conocerte, Señor quiero conocerte Señor quiero conocerte, Señor quiero conocerte Jesús, Jesús, Jesús